Sí, el análisis de la infraestructura es imposible un proyecto político, pero sin una estrategia, sin una utopía, un proyecto político, le falta algo. Cuando hablan de la nube de los trabajadores, se quedan cortos. Bueno, Carlitos Chacrín, en tiempos modernos, nos muestra hace más de medio siglo lo que iba a venir. Bueno, la situación que se da en este momento previsible es que en lugar de Carlitos Chacrín enloquecido por ese sistema que lo hiela, hay un robot. En este momento, la robótica, la inteligencia inicial, seguramente va a modificar absolutamente el sistema de trabajo mundial, no solo en la realidad, sino en todo el mundo. Esta situación nos lleva a pensar que ya tenemos que planear una utopía para lo que va a venir y lo que va a venir es una comunidad donde, como dijo Marx, tenemos que heredar los avances que la justa burguesía ha logrado. Y la justa burguesía lo que ha logrado es un gran avance en el sistema tecnológico como para que el mal bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente, desaparezca. También es posible que desaparezca la reproducción sexual, pero ese es el costado negativo. Entonces, para un proyecto, para una autogía, para cuando vayamos a volver, porque cuando vamos a volver tenemos que pensar en algo superador de lo que ha transcurrido porque hemos sufrido un tropezón que implicó una concentración del poder mundial y tenemos que apropiarnos de ese poder a través de un proyecto. Ese proyecto tendría que plasmarse en una nueva constitución. La constitución actual prevé la participación de los obreros en las empresas. En la nueva constitución, la participación ya no tendría que ser de los obreros cuya presencia es posible que resulte innecesaria, sino de la población. Es decir, que sea una democracia y respecto a si este es un gobierno o no democrático, democracia significa el poder del pueblo, este es un gobierno anti-pueblo. Esto entraría en una calificación que en términos de Aristóteles sería una dictadura, aunque su origen haya sido legítimo. Se traspocó todo. El pacto con el pueblo no se cumplió. Se está reprimiendo al pueblo que lo votó. Por lo cual, decir que esto es una dictadura y no una democracia es aceptar la situación actual con los términos que actualmente tenemos hasta que inventemos uno nuevo que dé cuenta de esta perversión. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.